hola a todos bienvenido a series turcas 3 con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre akin akinosu y brusain antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos guión 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 las declaraciones de akin akinosu en el funeral volvieron a llamar la atención de los medios y sus fans especialmente el hecho de que su relación con el brusain volvió a salir a la luz en este doloroso día causó una gran repercusión en el mundo de las revistas ceremonia funeraria y momentos emotivos de akin akinosu hubo momentos emotivos cuando akin akinosu asistió al funeral celebrado tras la inesperada muerte de uno de sus familiares los fanáticos y miembros de la prensa notaron que el famoso actor estaba bastante cansado y agotado akin que mostró claramente su dolor tuvo dificultades para responder a las preguntas de los miembros de la prensa sin embargo las declaraciones que hizo tras la ceremonia sorprendieron a todos en este doloroso día la presencia de ebru fue más importante que cualquier otra cosa dijo revelando una vez más sus sentimientos por su ex compañero ebru saín la relación de aquí ni ebru el amor resurgue de las cenizas las declaraciones de akin akinosu volvieron a poner en la agenda su relación pasada con ebru saín su amistad que comenzó en la serie de televisión que protagonizaron juntos durante un tiempo se convirtió con el tiempo en una relación romántica y de la que se habló con frecuencia en el mundo de las revistas sin embargo la pareja luego se separó aunque ambos participaron en diferentes proyectos después de esta separación los fanáticos afirmaron que la química entre ellos nunca desapareció esta emotiva referencia hecha por aquí en el funeral despertó la curiosidad sobre si los viejos sentimientos entre los dos habían revivido a quien continuó su declaración con las siguientes palabras la vida muestra quien está contigo en los momentos difíciles ebru no me dejó solo en este día difícil su apoyo fue más valioso que cualquier otra cosa el silencio de ebru saín después de las declaraciones de akin todas las miradas se dirigieron a ebru saín aunque la bella actriz no fue vista en el funeral las palabras de akin volvieron a sacar a relucir el vínculo entre los dos nombres famosos mientras los miembros de la prensa esperaban ansiosos como reaccionaría ebru saín ante estas declaraciones cabe destacar que la actriz permaneció en silencio reacciones de los fans tormenta en las redes sociales estas declaraciones de akin akin no su crearon un gran impacto en las redes sociales mientras los fanáticos discutían la posibilidad de que el dúo se reuniera nuevamente muchas personas comenzaron a pensar que akin todavía sentía un profundo amor por ebru saín si bien se compartieron miles de publicaciones bajo el hashtag almohadilla akinebru en twitter e instagram los fanáticos expresaron su esperanza de que la ex pareja se reúna nuevamente en particular su armonía en la serie y su amistad en la vida real fueron citadas como motivo para reunirse realmente la relación entre los dos está comenzando de nuevo estas declaraciones de akin akin no su se convirtieron en tema de discusión en muchos programas de revistas mientras que algunos comentaristas de la revista afirmaron que estas palabras eran un indicio de una vieja amistad otros afirmaron que akin todavía sentía algo por ebru sin embargo no hay información clara sobre si la pareja volverá a iniciar una relación por otro lado lo que ebru saín sintió durante este proceso es un completo misterio se espera con impaciencia que medidas tomará akin contra estas declaraciones el silencio de saín hizo que el incidente se intensificará aún más esta tensión e incertidumbre entre ambos se ha convertido en uno de los principales temas de la agenda del mundo de las revistas las declaraciones de akin akin no su son sólo para ebru saín algunos redactores de revistas piensan que es un error atribuir las emotivas declaraciones de akin akin no su únicamente a ebru saín también se afirma que estas declaraciones hechas después de su pérdida fueron generalmente una expresión de gratitud hacia todos sus seres queridos en su vida sin embargo la mención específica del nombre ebru parece refutar un poco esta tesis qué pasará en el futuro el mundo de las revistas sigue con gran curiosidad hacia dónde conducirá esta situación entre akin y ebru y los dos se unirán se unirán es uno de los temas más comentados en los programas de revistas y en las redes sociales parece que en los próximos días quedará claro si ebru saín romperá su silencio y dará una respuesta a akin los momentos emotivos de akin y su declaración de sorpresa después del funeral akin akin no su sorprendió tanto a la prensa como a sus fans con las declaraciones que hizo tras el profundo dolor que experimentó en el funeral en particular su emotiva publicación sobre su expareja ebru saín causó gran repercusión en el mundo de las revistas la declaración de akin después del funeral el apoyo de ebru fue más valioso que cualquier otra cosa en este día doloroso generó muchas preguntas y especulaciones el funeral fue un día difícil para todos mientras akin akin no su luchaba con el dolor de perder a un querido familiar sus amigos cercanos y su familia lo apoyaron durante este día difícil los miembros de la prensa siguieron a akin durante toda la ceremonia pero destacaron sus pensamientos introvertidos y profundos interés de los medios la petición de los periodistas de entrevistar a akin después del funeral quedó sin respuesta al principio sin embargo al finalizar la ceremonia el actor accedió a hacer una breve declaración en esos momentos toda la atención se centraba en las palabras que salían de la boca de akin en este día doloroso tener a ebru conmigo era más valioso que cualquier otra cosa guión 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 episodio 2 la relación de akin y ebru una historia del pasado su primer encuentro y trabajo juntos los caminos de akin akin no su y ebru saín se cruzaron en una popular serie de televisión su amistad que comenzó en el set de la serie rápidamente se convirtió en una profunda amistad y relación romántica en ese momento el dúo parecía haber llevado el amor de los personajes de la serie a la vida real tanto los tabloides como los fans siguieron de cerca esta relación proceso de separación sin embargo el amor de la pareja no duró mucho después de un tiempo decidieron separarse debido a su apretada agenda de trabajo y diferentes planes profesionales aunque su separación causó gran sensación en ese momento ambos actores se centraron en su vida profesional y participaron en diferentes proyectos relaciones recientes a pesar de que se separaron el respeto y la amistad mutua de akin akin no su y ebru saín nunca terminaron incluso después de su separación el dúo no hizo ningún comentario negativo el uno sobre el otro y continuaron su camino amistosamente guión 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 episodio 3 las impactantes declaraciones de akin akin no su frases de el apoyo de ebru fue más importante que cualquier otra cosa esta declaración hecha después del funeral fue percibida por muchos como una referencia al pasado de akin y ebru las palabras de akin provocaron diversos comentarios por parte de sus fans y medios de comunicación sobre la posibilidad de su reencuentro mucha gente pensó que akin todavía tenía sentimientos profundos por ebru reacciones de la prensa y los fanáticos poco después de que se hiciera la declaración comenzaron a compartirse miles de publicaciones en las redes sociales con el hashtag almohadilla akin ebru los fanáticos expresaron su esperanza de que los dos vuelvan a estar juntos mientras que algunos grupos de fans interpretaron las declaraciones de akin como una confesión de un viejo amor otros argumentaron que se trataba simplemente de un agradecimiento amistoso queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós